Como les decíamos amigos televidentes, la policía está tras la pista de los autores del atentado que se registró anoche en la Universidad de Guayaquil. El vicepresidente de la República y el rector del Alma Mater recorrieron la zona del ataque y rechazaron estos actos. El suceso causó alarma entre los estudiantes. Un artefacto explosivo detonó en el edificio del rectorado en la Universidad de Guayaquil. El hecho no dejó heridos, pero sí daños materiales. Esta mañana el vicepresidente de la República junto a varias autoridades recorrieron el Alma Mater y constataron los hechos. Como gobierno de respaldar la necesidad de liberar a la educación de manos de gente que ha estado al parecer vinculado con mafios. Finalmente así actúan los mafiosos, los criminales. El gobierno esto no lo va a tolerar, las investigaciones continúan, continúan bien. Es más, mientras más actos, más pistas. Vamos avanzando y esperamos tener resultados pronto, pero definitivamente no podemos adelantar nada justamente para poder avanzar con tranquilidad. Anoche criminalística ya levantó información e insisto, es penoso esto, esto se refleja justamente en los problemas que ha habido en la educación aquí en esta universidad. Fuentes policiales señalaron que en este atentado se utilizó una mediana carga de explosivos que todavía no se sabe si es dinamita o pentolita. Las unidades de investigación y de inteligencia están realizando su trabajo, esperamos durante el transcurso del día darles mayor información y darles mayores resultados de esta investigación. Entre tanto, el rector de la estatal señaló que todo esto obedece a una retaliación por el trabajo que se viene desarrollando. Estamos trabajando para moralizar y eliminar los corruptos. Es muy raro que ahora que la Comisión del Debido Proceso está haciendo investigaciones para eliminar la violencia, hay algunas investigaciones que se estén dando estos hechos. Con esto suman seis los atentados registrados en la estatal. Primero garantizar la seguridad de ellos, que hemos conversado ya con el doctor Pazle ayer y bueno, con las demás autoridades de la intervención. Y luego ratificar que el gobierno no va a dar espacio a este tipo de actos, que las personas responsables de esto tendrán que enfrentar a la justicia. Actualmente las clases se desarrollan con normalidad. Jorge García, TC Televisión.